Antes de comenzar el video estoy realizando un sorteo en Instagram donde estaré sorteando un AK-47, un skin del CSGO, un Counter Strike Complete y un PUBG. Espero que les guste el sorteo por los 56.000 y muchas gracias a todos y los invito a participar. El link del sorteo se los estaré dejando en la descripción de este video. Muchas gracias y disfrute el video. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Grabando, grabando, grabando. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sí? Soy Jarito Mopper. Es mi segundo día en la prisión estatal de Drang Gaming. Y esta es mi historia. Soy un preso abusado por guardias corruptos. Aquí ven a otra víctima siendo abusado por cuatro guardias. No tenemos chance en esta prisión. Tarde o temprano vamos a morir. Y mi historia empieza así. Hola, sí. Hola con todos, causas. Un día más aquí en prisión. Todos dormimos en una sola celda. Nos está amenazando ya. Nos está amenazando. Qué cabrón. Vale, vale, vale. Como pueden ver, hay un prisionero que está muy enamorado de mí. Se llama Woolsey. Siempre me besa, me toca por las noches. Pero no entiende que yo soy heterosexual. Vale, vale, vale. Vamos a hacer la principal. Hay que respetar las reglas aquí en la prisión. Hace poco fui removido a la prisión estatal de Drang Gaming en Minecraft. Lo que tenemos que hacer es obedecer al Simón. Esta es mi historia. What the fuck? Se murió por entrar a celda. Ok, ok, ok. Vamos a ponernos rectos aquí que están matando a todos los prisioneros. Tengo miedo, ¿eh? No, crean que no tengo miedo. Vamos a subir el volumen. Casi entro. El que se agachó bien. El que se agachó bien. ¡No dijo Simón! Simón dice que hay una voz dentro de celda. El que se agachó a morir. La voz con mis escuelas. Hay que hacer una voz dentro de celda. Compañeros. Ay, ay, ay. Vale, tengo un arma. Muere, cabrón. Muere, cabrón. Tú no pregunte dónde soy que yo no se lo mamo a nadie para que a mi hijo tenga... ¡Ah, me mató! Casi, casi, casi. Quedé segundo esta vez. Pero vamos a ver qué tal me va en la próxima ronda, ¿eh? Uh, un día más en prisión. Es temprano. Y tenemos que hacer caso al próximo Simón que es Byron. Ok, adiós, amigo Nieblina. El primer caído del día. Segundo caído del día. ¿El comando de pasar, guardia? No, no sé. Si hemos dicho que hay una voz de las respectivas celdas, hombro con hombro, no, le estoy adverte aquí completamente, está todo. Vale, vale, al fondo de celdas, dijo. Hombro con hombro. Hombro con hombro es estar pegados. Vale, vale, vale. Aquí voy yo, aquí voy yo, aquí voy yo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos todos. Hay que respetar las reglas, ¿eh? No, 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 no mates porque ellos ya estaban en, estaban en, ¿cómo se llama? Sí, o sea, al compañero no estaba muerto. Ajá, ajá, estaban en el nombre de hombre y lo mataron, ahora no se puede mover ya que la orden es esta estatua. Dios mío, se están matando a todos mis compañeros, ¿por qué? Ahí estoy, me siento raro, creo que estoy drogado. Otra, otra box en celda, ¿en serio? Otra box en celda, ¿qué carajos tienen? Dios mío, me van a matar, no. Amigos, amigos, hoy es el día de las escondidas. Vamos a escondernos, tenemos exactamente 30 segundos. Y se me van, y se me van, casi se me corta la internet. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé dónde esconderme. 15 segundos para esconderme. Creo que me voy a esconder. Aquí, aquí, exactamente aquí me voy a esconder. Aquí. Y se apagaron las luces. ¡Ay! Ahí vienen, Dios mío, ahí vienen. ¡Me van a chingar! ¡No puede ser! No, ya me vio. ¡Ay! ¡Me están fallando todas las balas! ¡Ay! ¡Ay! Soy muy malo escondiéndome. Esto es unas escondidas extremas. Porque en vez de encontrarte y decir te encontré, te matan, te asesinan. Si te encuentran, te asesinan. Así que estas escondidas son muy extremas. Recuerda, causa, que si te está gustando el video, te invito a... A DRAM GAMING, al servidor. Te dejo el like en los comentarios. Y también te invito a seguirme en Instagram y en mi canal de música. Que todo te lo dejo en la descripción, ¿sí? También suscríbete para más días en la prisión. Y terminamos este día con un día libre, general. En el cual los abusadores vamos a ser nosotros. ¡Muere por corrupto, cabrón! Tengo un arma. No voy a dudar en usarla. Vale, vale, vale. Vamos a matar a esos corruptos. ¡Pinches corruptos mueran! ¡No! Tampoco baja mi arma. Vale. Los guardias son abusados y nosotros ganamos. Espero que te haya gustado el video, causa... ¡Op! A ver, sí muerto. Y te invito al servidor a pasar días chidos aquí en el jailbreak. Que se está poniendo duro, ¿eh? Se está poniendo duro. Se está poniendo duro. Soy Gerito Mopper y nos vemos en un próximo video. Sígueme en Instagram. ¡No lo voy a repetir! Y dale like a este fucking video. ¡Chao, chao!